¡Venganse, por favor! Mire, esta otra sopa que ya le presumí, que le presenté antes de irnos al corte, bueno, pues es una sopa de hongos. Lo primero que hago, ahora sí, su majestad, está presente. Temperatura elevada, vamos a sudar el ajo, le vamos a sudar también un poco de cebolla. Es un toquecito, no necesito mucho. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar hongos, diferentes tipos de hongos, los que usted tenga a la mano, no se preocupe. Y le voy a decir rápidamente, ¿cómo le sugiero que limpie los hongos? Lo voy a trabajar acá en la tabla. Lo que yo tengo acá es un papel o un trapo, cualquiera de las dos opciones, que esté húmedo. Y hay que limpiarlo con el trapo húmedo del centro hacia afuera. Esta es la manera adecuada de limpiar los hongos, cualquiera que usted vaya a utilizar. El que yo estoy limpiando ahora es un hongo portobelo, que es uno de los más grandotes. Claro, estamos hablando de hongos comestibles. Déjeme nada más tomar rápidamente mi cuchillo, le voy a dar un corte, y de ahí me lo voy a llevar directo y sin escalas a la olla. En esa misma olla, lo que vamos a hacer es que vamos a estar mezclando el resto de los diferentes tipos de hongos. Va para adentro. Tengo champiñones también, así que le vamos a poner un poco de champiñones. Tiene porcini, póngale porcini. Van para adentro. ¡Uy, qué bien! Bien, normalmente, ¿sabe qué? A mí me encanta preparar los hongos, mezclándolos con esta hierba aromática que se conoce como epazote. Sin embargo, es muy difícil conseguirlo. Me ha costado trabajo conseguir epazote acá en los Estados Unidos. Si usted sabe dónde lo puedo conseguir, déjemelo saber, por favor. Escríbanos aquí a las redes sociales de hoy día para que me dejes saber en dónde conseguirlo. Pero lo que sí le puedo decir es que podemos utilizar un poco de salvia. La salvia funciona y funciona muy bien. Lo único que hago es activar las hierbas aromáticas. Y esto es apachurrarlas o partiéndolas. Le podemos poner también un poco de tomillo. El tomillo combina fantástico con los hongos. Que los hongos tienen esto que se conoce como el quinto sabor o el umami, que no es ni ácido, ni dulce, ni salado, ni amargo. Siguiente paso. Le pongo un poco de pimienta. Oye, chef, pero me dijiste que iba a ser una sopa de queso con hongos. ¿En qué momento juegan el queso? Bueno, mire, el queso va a jugar justo ahora. Le doy la vuelta. Los hongos cambian ligeramente de color. El aroma es espectacular. Y lo que hago es que retiro los hongos de esta olla. Los pongo en un sartén que tenía ahí al lado. Ocupo la misma olla. Y en esa olla, mire, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle un poco de caldo de vegetales. Puede ser caldo de vegetales, caldo de hongos o un caldo de pollo. Lo pongo dentro de la olla. Estoy desglasando. Es decir, estoy aprovechando lo que se quedó pegado en la parte de abajo de la olla. Le bajo un poquito al fuego. Y entonces ahí mismo llega el momento en el que, bueno, pues le voy a poner queso. Yo estoy utilizando queso crema. Y estoy utilizando queso crema porque, bueno, pues es uno de los quesos que son como más accesibles, más populares. Pero si tiene algún otro tipo de queso, se vale. Ocúpelo. Esta sopa en particular, ¿sabe qué? No nada más le va a gustar por el sabor, sino además le va a gustar porque solamente vamos a ensuciar lo que usted está mirando. No voy a utilizar la licuadora porque no quiero que se ponga a lavar el vaso de la licuadora después. Lo que estoy haciendo ahora es aprovechar el sabor que había quedado impregnado en la olla. Lo estoy mezclando con un batidor globo para evitar el uso de la licuadora y después tener que lavarla, como recién se lo mencioné. Y de aquí lo que sigue, facilito. Vamos a devolver los hongos que ya habíamos cocinado previamente. Vengan para adentro. Y comienza a hacerse la poesía. Lo vamos a dejar que llegue ebullición. Y lo que vamos a tener va a ser una textura. Va a ir cambiando discretamente de color. Y lo que vamos a tener, le decía, es algo como esto. Lo voy a servir en el plato que tengo de este lado. Pero le tengo una sorpresa. Lo vamos a coronar. ¿Y sabe qué? Lo vamos a coronar con un poquitito de queso parmesano. Porque a mí me encanta el queso parmesano. Claro, a ver. Vamos a evitar hacer ese caminito. Déjame tomar un poquito la servilleta. Lo sirvo por acá. Sí, el aroma es espectacular. Con el frío, la verdad es que estos antojos de sentirnos un poco más calientitos, bueno, pues pueden venir a través de este tipo de sopas. Mire, lo que yo haría, ya que lo serví, si puedes, mi Uli, nos vamos al otro que ya tenía servido. Y lo que yo haría sería lo siguiente. Pondría un poco de hongos en la parte de hasta arriba. Y encima le dejaría caer un poquito de queso parmesano y más o menos a las de acá. Voy a repetir exactamente lo mismo con la otra olla. Y mi querida, Steph, ¿te gustan a ti este tipo de sopas o no? A mí me gustan, pero a mi marido le encantan. Entonces tú siempre me traes problemas todos los días porque llego a mi casa y entonces mi marido me dice, oye, qué buena está la sopa que hizo el chef, pésame, ¿la puedes hacer? Bueno, mira, ya que lo estás balconeando, Gerardo, querido, la receta ya la tienes, hermano, anímate. Pide de una vez los ingredientes para que cuando llegue, Steph, a tu casa, tú la consientas a ella. Ay, mira, eso. Oye, pero no, buenísimo y más, a mí me gusta combinarle de los hongos que son como de distintos tipos de hongos. Y eso lo hace así como un poco más sofisticado. Le da más saborcito, ¿no? Pero bueno, chef, muchísimas gracias como siempre. Yo ahorita voy a probar poquita de la sopa. Nosotros...